Porque Biden seguía pendiente de algo más, este viernes el presidente de Estados Unidos ordenaba derribar un objeto no identificado que sobrevolaba Alaska y de momento no hay confirmación oficial sobre las características de este objeto, se sabe, eso sí, que volaba a una altitud inferior a la del globo abatido hace unos días sobre el Atlántico, una altitud que lo convertía en una potencial amenaza como apuntaba el vocero de la Casa Blanca, John Kirby, en la conferencia de prensa. Escuchemos. En el caso de hoy hablamos de un objeto del que apenas sabemos algo, pero su actitud representa un peligro potencial para la seguridad de los usuarios de la aviación civil. ¿Se sabe a quién pertenece o cuánto tiempo llevaba en el aire? No tengo ni idea. Y Carolina Timoy sigue con nosotros abordando este asunto. Carolina, ¿qué más dijo el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos al respecto? Esta conferencia de prensa, Jenny, se dio más o menos una hora después de que este objeto haya sido derribado. Se sabe que era un objeto en territorio aéreo estadounidense que fue visto por primera vez ayer en la noche, ahora estadounidense, Washington D.C., y fue derribado esta mañana. Se sabe que tenía un tamaño bastante más pequeño que el famoso globo chino del cual hemos estado reportando en los últimos días, casi la última semana. Tenía más o menos el tamaño de un vehículo, es lo que nos dijeron. Y el material era otro, es decir, en ningún momento se habló de un globo y hasta ahora no es esa la palabra que ha tomado el Pentágono en la boca, sino se habla de un objeto que derribaron. No se conoce el origen de este objeto, es decir, tampoco no se puede decir a quién le pertenece, a qué nacionalidad. Aún muchos signos de interrogación por aclarar probablemente en las próximas horas. Carolina Achimoy, muchas gracias. En Washington.